Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido Ya la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, por su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo El bajo atambo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con luna, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías ¡Suscríbete! 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos, y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera es mejor verlos ¡Qué triste los días, qué triste el momento! Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese a abrazarlos ¡Maldita pobreza! Tú de mis padres me has separado Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos Las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo y muy triste Solo y muy triste Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre esposa Y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Esta muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán No te volverán a ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Amacho Música Ya te fuiste Música Ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Que fue un gran amigo Tuyo Música Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Con su padre Solo quedan Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Música Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse Música He visto darse porrazos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me dará tanta alegría Por los a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharrón le hacen ruido Luego la muerte vomita Luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro Música A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música Música Voy a morirme en la raya Disfrutando Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Música Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Música Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Música Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Música Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Música Adiós mujeres hermosas Música Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Música Música Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Todos le dicen saurín Yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago De la unión americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco Música Y de eso hay varios testigos Porque se la respeta Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le adora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compa Junior Guzmán Música A Cuetzala del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos Lo verán Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua aprieta Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Toquen armadillos Para estar alegres Música Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Música Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Haremos un homenaje a Sareo Franco Alcantar Con la tristeza que traigo me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito lo tuvieron que matar A visitar a sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos que le jugaron traición Dicen que era el cerebro principal de los barreras Por eso como buen gallo se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha esta desapareció Quizás descansen sus restos en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestia Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chirpan, sigo y te lo lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba, guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Las nuevas개를 de lazo Tear lazo El deaths de los hanes Suscríbete Al er Ônges Tampán Suscríbete L scripete Las electricizas Las electricizas Qu 힘� Ware Suscríbete La Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Que tristes los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos Adiós yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Cierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena, su destinación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Que triste los días, que triste el momento Cuando me acuerdo, de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música 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 Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música Que tristes escuchan, esos consejos Las bendiciones, de los padres Música Música Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música Música Solo y muy triste Música 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 Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Música Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro a Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Música Los gallos y los caballos fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Música Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Música Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda A Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música 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 Aunque deje aquí a mi novia La trenca Que tanto quiero Música Ella me dice llorando No te vayas amorcito Dame como despedida Un abrazo y un besito Música Música Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Música Música Entonces nos casaremos Ay que vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Música 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 Cuando ya pase algún tiempo Y si la suerte es muy buena Música Regreso yo a mi pueblo A cumplir Y a mi morena Música Música Entonces nos casaremos Ay que vida tan hermosa Y te llevo a California Pasaremos por Reynosa Música 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 Amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Música Si tu supieras cuanto estoy llorando Por no tenerte juntito a mi Música Música Amor Quiero que sepas que yo no te olvido Música Música Donde te encuentres yo estaré contigo Siempre juntito a tu corazón Música Música Ay como extraño tus lindos ojos Ay como extraño tu dulce voz Música Y poco a poco Y poco a poco Me vuelvo loco Porque no vienes mi dulce amor Música Chiquita Música 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 Que nunca nadie Que nunca nadie Podrá Música 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 Ay como extraño tus lindos ojos Ay como extraño tu dulce voz Música Y poco a poco Y poco a poco Me vuelvo loco Porque no vienes mi dulce amor Música Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me la lleve a la cama Música Un saludo pa' mi compa El jardinero Cervantes Que también es garañón Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más no cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo andando Música 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 Radicando en Dalas, Texas En Querétaro he nacido Música Desde el río del Carrizal Brinco pa' Estados Unidos Con verso le estoy trovando Pa' cantarle su corrido Música Trabajador cien por ciento Música De su padre el heredero Música Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos Música 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 Si vas por el buen camino Siempre logras lo que quieres Música 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 Nunca han olvidado a su tierra Bellas tierras queretanas Bellas tierras queretanas Música Música En donde tiene a su madre Y también a sus hermanas Pronto volverá a pasearse Pronto volverá a pasearse Donde de chico él andaba Música Música Nunca se meta en problemas Cuando se avienta sus vinos Música Música No se junta con cualquiera Escoge bien Escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre Aquí en Estados Unidos Música Música Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el Prieto Son muy buenos Forniceros Música 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 Voy a cantarles A mis amigos Voy a cantarles De corazón Música Traigan botellas Traigan cerveza Voy a brindar Voy a brindar Por un viejo amor Música Música Aquí se tanto La condenada Era mi vida Y mi adoración Música Música Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto Y no se paró Música Música Traiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Este dolor Música Si de borracho Un día me muero Que no se entere Que fue por su amor Música Que mi espolón Siga tocando Quiero embriagarme Hasta amanecer Música Me lleva madre Quiero cantarle La última copa Toquen también Música Música Ahora si mi espolón Avientense la última copa Música Eso Música Música Aquí se tanto La condenada Era mi vida Y mi adoración Música Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto Y no se paró Música Música Dáiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Este dolor Música Si de borracho Un día me muero Para los andares Que fue por su amor Música 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 Porque el día último Del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste A una amiga Fue una pérdida Muy grande Música Aquel día Del atentado Fue una noticia Fue una noticia Muy fuerte Música Porque tu nombre Pensaba Aunque no fuiste Valiente Que no te lo merecías Es lo que dice La gente Música Tu madre Esposa Y tus hijos No se pueden Resignar Música Por tu buen Comportamiento Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio Crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó Te acompañó Mucha gente El día que te Sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Allí te lo Demostraron Música Ya murió Félix Jamacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue Ya se fue Al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Compa Roberto Marcelo Música Música Adiós lindo Chimpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa Rafa y Fidel Barragán Herederos De la Sierra Siempre Te recordarán Música Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos aunque sea por el cerro me colaba yo seguido y ya para regresar salía por salida por mi En la ciudad de Tijuana, que era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tijuana, y en mi Tijuana, y en mi Tijuana, y en mi Tijuana Y también en mi Tijuana, y en mi Tijuana, y en mi Tijuana ¿Cómo negar que mis ojos por ti han llorado? Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira, Helenita, yo te canto apasionado Para que sepan lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Ya me despido de la flor de mil colores Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, 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 amor de todos mis amores Adiós, 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 amor de todos mis amores Adiós, 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 amor de todos mis amores El pobre sufre la herida por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma cuando se sienta como y me siento También hay noches amargas que les dañe el sentimiento Uno no quiere pasarlas por no sufrir el tormento Aquí me despido hasta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo es que lo estoy suspirando El pecho traigo partido, cumpliré no sé hasta cuándo Música Música Europa adelante plebes aquí no hay por qué agüitarse Vamos jalando a la banda y las plebes que no faltan Destápense las cervezas para empezar el desmadre Música La cosa que sea pareja hay que medir el terreno Perico, perico mata caritas pa' que no vayan sabiendo Las plebes son muy canicas, les gusta todo lo bueno Música Puro pa' delante plebes pa' atrás y pa' agarrar ya da Aquel que es agüita tierra que siga la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Música Que sirva en cerveza y vino pa' bajar la polvadera Música Traigo una plebe en la mira y la voy a controlar Es brava la condenada pero tiene que cambiar Esta noche me la llevo derechito a Culiacán Música Puro pa' delante plebes pa' atrás y pa' agarrar ya da Aquel que es agüita tierra que siga la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Música Me compuse este corrido antes de que yo me muera Para poderlo escuchar antes que me eche en la tierra Que toque el dueto armadillos sus corridos y rancheras Música A Dios le pido licencia pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando las bandas y grupos más Me darán tanta alegría por los a ellos cantar Música Estos bonitos corridos que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen por esta hermosa región Música Música Con sacrificio y esfuerzo escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!